Y qué tal a todos, bienvenidos a un nuevo cópito de Need for Speed Payback. Estamos de nuevo aquí con el amigo Tyler y vamos a ver qué es lo que quiere la Katrina, que al parecer tenemos una misión que corresponde a la historia y que tiene que ver con ella. No sabemos qué cheat quiere, así que vamos a averiguarlo. Vale, tengo que cambiar el auto, ¿por qué? La Katrina eran los tipos que... No puedo usar este. Ah, necesitamos varios autos. Bueno, voy a usar este Ford Focus que yo me estaba haciendo ahí jugando libremente. Me compré este Ford Focus RS para Rally y lo tuneé un poquito para que quedara más rápido que esta basura que está acá. Vale, tenemos que elegir varias disciplinas. Pues yo no sabía que tenía este. Vale, vamos a usar el Dodge. Vale, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de misión va a ser esta? Estoy entusiasmado, quiero averiguarlo. ¿Qué tipo de misión va a ser este? El TIE ¿Jess? ¿Tai? ¿Qué hacen con él? Estaba mirando a Jimmy, un viejo cliente de mí. Y la Katrina quería un rematch. Esta chica de League 73 me llamó. ¡Trap! Navarro... Oh no... ¿Nos descubrieron los planes? ¿Era nada que ver? ¡Vamos! ¡Oh my goodness! ¡Qué buena eso de que estén los 3 autos! ¡Tengo que irme para otro lado! ¿En serio? ¿Le voy a seguir a ellos? ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Oh shit! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¿Qué está pasando? Esto no es bueno Qué chile están haciendo ¿En serio? ¿Qué pasó con el auto de Tyler? ¿Veis? Esto creo que no lo hicimos bien No, a mí también Oh no No, 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 no Mi force focus no Oh my... No hay jeje What the f*** Qué fue eso Ok Hora de irse Oh my... Jesus Ok What? Ese policía vino de frente Oh my... Oh my goodness Qué buena, qué buena Oh my goodness Oh my goodness, en serio Oh, what? No Oops What the fuck? Ok, this is great This mission was good No, they are intercepting the vehicle What? 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 ¡Aquí! Skyhammer.... Oh bro... tremenda misión acá... Un camaro... Un porche... Bonito... ¿Cuál más? Este es el maldito que nos persigue... El Challenger... Otro que hay en vez... Otro clásico. Otro classic. Oye, estamos sacando buenos autos. Yo creo que vamos a tener que empezar a... ¿Cómo se llama esto? A actualizar los vehículos. Aunque cuesta comprarse, porque al comprarse un auto nuevo, cuesta comprarle cosas de alto nivel. Suena difícil. Pero... Hay que hacerlo. Vale, ¿qué nos pide esta misión? Vale, un auto... De nivel... Vale. Entiendo. Vale, yo quiero saber una cosa. Quiero ir al concesionado de autos de carrera. O sea, a la larga son los autos que más me... Al menos a mí, los que más me llaman la atención son el tipo de carga. Porque... Sí. Sí. Las otras cosas no me llevan tanto la atención. Exceptuando, no sé... A ver, el Rally... La clase Rally también me llama la atención. Pero... Ahora sé. Es difícil. Vale, a ver qué autos nos conseguimos. Me llaman la atención los... El... El... No. Ni tanto. Y... Pero ya vienen con... Con mejores prestaciones. Este es un clásico. De hecho este estaría bueno para... Este sí o sí se tiene que comprar la clase... Clase de carrera. Bueno, y este es el que me tinca a mí. Mmm... 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 A mí me tinca demasiado. Que me encanta el... El M2. ¿Saben qué? Me la juego. Me la voy a jugar por este M2. De hecho me la voy a comprar por ahí. Si no... ¿Cómo se llama esto? Si veo que no se puede mejorar tanto... Eh... A ver... Oh... El sonido... Eh... Si no se puede mejorar... Le... ¿Cómo se llama esto? Ocupamos el que ya teníamos anteriormente modificado y... Más adelante... Ocuparemos el Super BMMB. Otra cosa que se me olvidó... Que me estaba acordando del tema de las pinturas... Porque los autos se pueden pintar... Se pueden... O sea... Hacerle un diseño a un vinilo... Todas esas cosas... Eh... Mi idea... Es... Hacerlo... Como de hecho quiero hacerlo... Pero... Se necesita harto tiempo... Ahí uno pierde harto tiempo... No sé... Creándose un auto y todas las cosas... Así que... Eso es cuando tenga tiempo... Voy a crearme unas... Unas pinturas ahí buenas... Para tenerlas... Eh... Para los autos que... Según yo... Voy a usar... Con mayor frecuencia... Vale... ¿Qué le podemos...? Ah... Pero... ¿En serio? Vamos a ponerle dedo al tiro... Una bestia... A ver... Quiero conducirlo... A ver... Voy a conducirlo hacia el... No hacia la misión... Porque... Falta algo... Tenemos que... Modificarlo... Oh... A ver... Está genial el auto... Si... Está hermoso... Y ahora lo meto por... La tierra... ¿Vale? Ah... También tengo que otra cosa... Que mostrarles... Otra cosilla... Muy importante... Eh... Me acordé... Eh... Revisé... El... El garage... Y aquí están los... Vanity items... No lo había visto yo... Pensaba que este era un sobre... Que no sé... Era un mensaje... Que no servían para nada... Y aquí están las cosas que nos dan... En esos... Eh... Cheapments... Como la nitro y cosas así... El... Color de las ruedas... O sea... El... Los neones y todas esas cosas... Por ejemplo... A ver... Por probar algo... Tenemos cualquier... Por ejemplo... Podríamos probar... Este... No sé... Por probar algo... Porque estos son los deluxe... También se pueden vender... Lo que no sé es si... Una vez equipado... Se lo podemos sacar... Y no lo perdemos... Ah... Sí, sí, sí... Ya... Por ejemplo... Eso está genial... Y no sé... Por ejemplo... Para probar... Pongámosle... Pongámosle el... Platinum... Sí... Platinum Blue... A ver... Vale... Ahí... Entonces... Después... Vamos a quemar ruedas... De color azul... Vale... A ver qué le podemos cambiar a este auto... Así... A la rápida... No... No... Me quedo con el... Original... Ya... Como es de carrera... Le vamos a poner una de estas cuestiones... Porque esto es típico de los... Autos de carrera... Quiero que sea... Ensenchado... No lo sé... Por ahora no... Así que lo vamos a dejar así... Un poquito más... Más tradicional... Esto sí... Programetín KS... Para que combine con el negro... Que tiene delante... Eh... Bueno... Digamos que... Esto es una prueba nomás... No me maten... Vale... Esta parte de atrás... La vamos a mantener... Como está... Sí... Porque si no... Para que haga el juego con la... Parte de adelante... Esto se lo voy a dejar igual... Aquí nos vamos a poner nuestra... Nuestra licencia... Patentada... Y... Pongámosle... Hay uno que me gustaba... ¿Cuál era? Este es el que ocupo... Este me gusta... Vale... No le puedo cambiar el... No le puedo cambiar el... Para shock trasero... En serio... Vale... Esto también le vamos a poner... A poner ese... Eh... Qué más... Vale... Me gustan los grandes... Pero... Podríamos dejarle ese... No se lo voy a dejar... Si no vieron... Por ahora... Qué más le puedo cambiar... O la rueda... Está bien... No se la puede cambiar... Me refiero a las... Las llantas... Más adelante... Vale... Eso sería todo... No tiene más cosas... ¿Cierto? No... Ah... El otro que nos faltaría... Sería... La suspensión... Obviamente... Hay que bajar este vehículo... Ah... Me gusta cómo se ve ahí... Vale... Por ahora... Lo voy a dejar... Ya... Por ahí... Me encanta... Y el color... Se lo voy a dejar... También todavía... Porque... Con más tiempo... Le voy a hacer una... Eh... A ver si le hago una pintura bacán... Porque... Si no me voy a alargar mucho... Vale... A ver... Vámonos... A la misión... Vale... A ver... Quiero ver el... Veamos el... El humo... Es azul... Hola... Que estén bacán... Y la nitro... Oh... Está buenísimo... Lo hago tira... Oh... No llegué... Vale... A ver... Vamos a la misión... ¿Dónde está? ¿Por qué está tan grande? Ahí sí... Vale... A ver... Vamos a la misión... ¿Dónde está? ¿Por qué está tan grande? Ahí sí... No me gustaron... A ver... A ver... Una foto acá... No me gustaron mucho estas cosas que le puse acá atrás... Vean uno cuando ya saca el auto del garage... Se empieza a fijar... No sé... En los detalles... Por ejemplo... Este es el splitter... Que le puse atrás... No soy tan fan de esas cosas... Oh... Está bacán... Y ahí... Una foto acá... Espérense... Ahí... Listo... Easy foto... A mí me lo va a sacar un pantallazo... No... Me equivoqué... ¿Qué hice? Ahí... Ah no... Pero es que va a salir con esa cuestión al lado... No quiero que salga esa cosa... Eh... Ahí sí... Vale... Frenó... 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 Vale... Veamos... Vale... Hay que robarle la tecnología... Bueno... Bueno... Mira esto... Si no es el enemigo público número uno... Yo creo que algún ciudadano está en la calle... En la calle... En la calle... En la calle... Estoy seguro que está... ¿Qué tal? Los... 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 Sabes que no puedo correr en la calle... Vale... ¿Qué vamos a hacer? Veamos... Vale... No era una misión... Era la típica de... De abrirse... De abrir más pruebas... Vale... Me gusta... Me gusta esto... Me gusta... Dale... Vamos a ir a probar el auto... Si, si, si... Quiero probar el auto... En... Una carrera... Ya... Vamos a probar el... Un taco... Si, nos va mal... Pero... Destruye... Oh... Estaba careciendo... Vale... Estos tipos son enemigos del... The House... Nos van a ayudar... Tenemos que ganarnos su confianza... ¿Te reunión... ¿Has su quitting? A la mayor... 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 No me... No me crees... ¿Qué es la ruta? ¿Qué es la ruta, Guayo? Que estás... Te disparando en casa... No he escucha... Pero pensaba... Era lo... O incluso... La mayor... ¿Nos va a pagar lo que hiciera? A la mayor... A la mayor... Tal... La mayor Tye... ¿Por qué te intentas tan bien, Caoron? Tengo algo que será mucho más fácil para ti, vamos a hablar después de la carrera. ¡Oh, be careful! Buenísima. ¡Oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¡Casi muero! Mi autito nuevo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero en serio? ¡Oh, los malditos autos! ¡Oh, le he hecho la culpa a los autos y yo estoy en sentido contrario! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Jesus! Ahora estas carreteras están cuáticas. Están cuatilísimas estas carreteras. Perdón. ¿Quién es este tipo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Faí el choque dio por un maldito choque! ¡No! Joder, si vas a chocar Que buena ¿No? ¿En serio? La embarré un poquito al final Pero lo conseguimos, bien hecho Aunque no logramos la apuesta Pero está genial el auto Aunque quería probarlo en una carrera Pero va a tener que separar a la próxima Vale, vamos a seguirnos con nuestra izquierda querida Oh, pero cacha esa izquierda No sé, lo voy a pensar Vale Vamos a Despedir el capítulo de hoy hasta acá Entonces estuvo buenísimo este capítulo Con esa misión de la historia Y de escapar de la ciudad Después de esa Trampa Que nos tendió The House Y... Nada Espero que hayan pasado un buen rato Si les gustó Dejen su youtube para arriba Y suscribanse si quieren seguir viendo más Need for Speed Payback Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós